Dime la carta de dinero, dame mi dinero Uriel, ¿sí? Eso último que dijiste ya lo hice Pues dile a tu papá que ese stream me dio más dinero de lo que él hubiera ganado en un año Ok, y no, no es por ardido, no quiero sonar ardido, pero es que pues para que se dé una idea de cómo funciona el mundo antes de que abren los hijos, ¿no? Antes de que abren los hijos, o sea, dile, pero dile, güey, manda video diciéndole, si no te voy a banear No quiero volverte a ver en mi stream a menos que le hayas dicho eso a tu papá y se lo hayas aclarado Ok, ya, pendejo, me vas a matar Diecinueve milésima, sepcingentésima, trigésima, segunda, dice que, ya le dije a mi papá Y dijo que de seguro eres de los se sienten bien chingones, pero en la calle son culos Y que de seguro no nos conoces las monedas, te etiquete en Twitter con el audio que me mandó Dile que nos vemos en la calle cuando él quiera, pero que si me toca lo demando Ah, verdad, ya no es tan chingón, verdad, porque hay dinero, hay dinero de por medio, verdad, y no le alcanza para poder pegarme, verdad Ah, verdad Diecinueve milésima, sepcingentésima, cuatragésima, cuarta, dice que, dice mi papá, que eres un corazón roto, corazón roto, corazón roto, muerto de hambre Y que si mi chingón te espera afuera de la unidad deportiva, en frente de la Farasia Guadalajara y que preguntes por Don Nemesio o Seguera Cervantes No, ya, perdón Dile a tu papá que soy un bueno para nada inservible y que no fue mi intención, perdón La neta, dile que perdón, me disculpo y que por favor no quiero pedos Perdón Es más, voy a ganar, voy a ganar por tu papá, güey, para que no haya pedos Ya, perdón